La comisión de acusación de la Cámara de Representantes tiene todo listo para encartar al magistrado de la Corte Suprema que validó las grabaciones en las que Álvaro Uribe terminó involucrándose en la manipulación de testigos por la que está a punto de ser condenado su abogado defensor Diego Cadena. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, que pone en duda si los jueces cuentan con garantías para actuar sin que haya retaliaciones contra ellos por sus decisiones judiciales, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano político con mala fama por el manejo poco claro que da a los procesos que allí se conocen, se apresta a enjuiciar al magistrado de la Corte Suprema que le abrió investigación al ex senador Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación judicial y fraude procesal. Doctor Barceló, a pesar de que hoy no es porque él fue el que armó esto. Después de múltiples veces en que el ex senador acusó públicamente al magistrado José Luis Barceló, el representante del uribismo Ricardo Ferro, quien acaba de retirarse de la misma comisión de acusaciones, denunció al ex tocado. Esa comisión está compuesta por 16 representantes a nombre de sus partidos, 11 de estos son gobernistas, 3 independientes y 2 opositores. Los 16 miembros de esa célula serían quienes discutirían el caso del ex magistrado Barceló. No sé y desconozco los motivos. Después de realizar inspecciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia, los representantes investigadores Eduard Rodríguez del Centro Democrático y Mauricio Toro del Partido Verde, citaron a Barceló a versión libre por la supuesta interceptación ilegal del expresidente. Se ordena recibir en versión libre al magistrado Barceló Camacho para que pueda participar activamente en la práctica de todas las pruebas que hayan de realizarse en lo sucesivo, garantizándole a plenitud su derecho de contradicción. Los representantes investigadores revisarán cinco procesos penales que la Corte Suprema está adelantando en contra del representante liberal Milton Córdoba Mayoma, en uno de los cuales, en que se había ordenado interceptarlo, se grabó una conversación con Uribe. La diligencia a la que ha sido citado el ex magistrado Barceló se cumpliría la última semana de enero, después de que la comisión escuche el testimonio de quien fuera su magistrado auxiliar, Iván Cortés, el funcionario que adelantaba las diligencias de investigación contra Córdoba Mayoma.